El Licey, que está prácticamente en bancarrota, pidió recesar a la Liga y también pidió recesar el equipo de las Estrellas, la Liga con documentos en manos. Y con los estatutos en manos dijeron, nosotros vamos a asumir las operaciones, y echaron para atrás. Entonces se pusieron de acuerdo y va a haber un préstamo del Banco de Reservas para los seis equipos de 400 millones de dólares. Esto incluye, perdón, de pesos, 400 millones de pesos para los seis equipos, que serían a 75 millones por cada equipo. Esto es un aliciento dentro de la crisis, se va a jugar sin fanático, y se está haciendo el esfuerzo porque este es un espectáculo que el dominicano está ávido y más en estas situaciones. Entonces, esta unión de hoy entre Plutarco Arias y Viterio Mejía, presidente de la Liga de Béisbol, es sumamente importante y alentadora. Y también la Liga Profesional de Fútbol de la República Dominicana inicia en octubre. O sea, son anuncios y aperturas a la hueña en un público, en un pueblo que está ávido de su deporte preferido, y el fútbol que tiene varios años escalando en nuestro país.